No sentirnos mal de expresar la tristeza, de expresar la pena. Hay muchas personas que contienen la emoción, contienen el llanto, contienen la cólera también que puede producir esta muerte. Pero a veces esto es por un tema de ansiedad, por un tema de depresión, por un tema de inseguridad. Entonces lo que se recomienda es que podamos expresar, no sentirnos mal de expresar la tristeza, de expresar la pena. A veces en nuestra sociedad como que se privilegiara la expresión de la alegría y todos queremos compartir lo bonito que nos pasa. Pero también debemos compartir también las pérdidas y entonces también compartir nuestra tristeza. O sea, compartir la tristeza es sano, es recomendable, pero cuando es una tristeza que es transitoria, producto de una pérdida. Pero cuando estamos ya en una situación de depresión, la depresión es básicamente la dificultad que tenemos las personas de salir del estado de tristeza. O sea, todas las personas podemos ponernos tristes, todas las personas podemos experimentar un duelo, pero tenemos la capacidad para salir de eso. Cuando perdemos la capacidad para salir de la tristeza o cuando perdemos la capacidad para salir del duelo, cuando el duelo se estanca, ahí estamos hablando de una depresión.